¡Suscríbete al canal! ¡Una cara rara allá! ¡Una cara rara allá! ¿Ves? ¡Esa es una cara rara! ¡Esa la ves! Amor, yo voy a la cama todos los días y cuando vuelvo está hecho un desastre. ¿Vos sabés algo de esto? Yo no, yo no, amor. No sé desde la noche que está así, pero capaz de entrar a chorear. No sé, yo no sé nada. El Pato Abundancieri espera el arco. 90 minutos del partido. Está por terminarse. El Pato Abundancieri está esperando. Quiere salvar el Boca de Bianchi, Pato. Ahí se viene. Ahí está. Y va, aquí lo viene. Lo que es. 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 Lo que es bueno. No, otra vez. Va. Papá de rico, papá de rico Un grande Basta Lo van a pasar todos los días este video Todos los días van a pasar este video Te amamos Antonio ¿Qué hacen? Nosotros no es una canción romántica Habla de un burro Habla de un burro Esa mirada Habla de un burro Papá de rico, papá de rico, papá de rico, papá de rico Pará, que reproduzca lo que estaban haciendo mientras cantaba mi viejo ¿Cómo era el paso? Mirá, se piensa que es romántico Esa canción va para la izquierda Ah, no combinan chicos Esa canción habla de un burro No, no te creo No, porque ponía todo el amor que hay en el mundo Porque mi viejo es así, pero es un burro lo que le habla Oh, qué chusco Manu No es así Me encanta lo que hace Aparte, me quedo con tu no talento Caray, rara ya A cámara ¿Qué es eso, Nico? Caray, rara No le sale Viste, no le sale Por favor, intentalo de vuelta Toma dos Para lo puedo traer a Abus Porque Abus es un verdadero crack de esto ¿Está tomando la leche con vainilla? Dale, Abus, dale, Abus ¿Está tomando la leche con vainilla? Ah, no, no, no No, capo Ustedes son uno desubicados Pero en la casa, ¿sabés? No, no, no ¿Se clava una vainilla en un programa? Yo te lo tengo, vos atrás de laburar Dale, va Cara rara Cara rara de Nicolás Pero está masticando Esto es lo anti-televisivo Tragué, tragué Lo tuyo es la verdad Que es una cosa de loco Bueno, a ver ahora vos, Nico Está la vara muy alta Bien Bien ¿Todo bien? Bien Ya, estamos bien ¿Vos también estás llenando la vainilla? Está buenísima ¿Cuál? No, no es el único Cerca, Celi No, pero esto Ustedes son unos maleducados Dale, Cer Es riquísimo Ahora está buenísimo Se clava la vainilla Cara rara, ya Con un pedazo Con un pedazo Con un pedazo Te le quedé ahí la vainilla Estaba media ¿Viste cuando te dejan a mi? Adenosa Adenosa Mi mamá siempre me decía Pueden dejar de abrir galletitas Se terminan un paquete Y empiezan el otro Es verdad Porque no te gustan las últimas dos que quedan Si no, queda pedo raro ¿Sabés qué, Nicolás? ¿Qué? Seguimos Ella quería seguir alardeando Que tenía 50.000 seguidores Pero ¿sabés por qué lo quiero alardear? Porque nos saludaron muchos ¿En serio? Estamos en boca de todo Nos hacemos felicitaciones Por los segunda mil seguidores Exactamente Y te lo digo Muy bien Un aplauso Tenemos guapas Tenemos guapas Tenemos guapas Tenemos guapas Tenemos guapas Me gusta la doce que tenemos acá Me gusta A nosotros nos meten seis pepas Estamos ahí arecando Está bien Y hablemos Vamos a algunos saluditos A ver quién nos saluda A ver Bueno, me enteré de que superamos A mi seguidores Tenemos guapas En la cuenta de Instagram Es una locura Una locura Sí, les quiero felicitar Y mandales un beso Un beso Crack de las redes Genio, gracias Hola, Nicol y Flor Buenas de las tardes Nicol Neumann Compañera del canal Un beso enorme Qué lucas Gracias El learner Alejandro Lerner Me vuelvo loco Volver a empezar Todo pulmón A todos los chicos de la banda Vamos Bien, Nico Hola, Flor Hola, Nico El Peque Schoerman Espero que anden muy bien En este nuevo programa Los quiero felicitar Por los 50.000 seguidores Gracias La facha, el Peque Tenemos wifi Muy talentoso Y les mando un beso grande Espero verlos pronto Gracias, Peque, querido Vamos todavía Muy bien Te cabe Bueno Estamos de mejor en mejor Sí Porque aparece una nuca Que ya estamos acostumbrados Que aparecen un tincho Aparecieron dos nucas Sí Uno incógnita Y uno de tincho Me vendrán a entregar a mí El que perdí Que por ahí se arrepintieron Los de Apter Y me dijeron No, este es malo No, Nico, no Ya lo hablamos Vos sos un ganador Vos olvidate Bueno, puede ser Por mí lo decís No, no También, sí Porque me ganó a mí Estamos bien La nuca que tenemos Es la invitada del día Sí Tenemos una estrella Una estrella de YouTube Pero número uno Que se le está acalambrando el brazo Sí, pobre Si querés lo puede bajar Ya sabemos Esa es humilde Lo quería esconder Pero le dijimos No, no, ponernos así Porque garpa Entonces sube el rating Cuando uno pone el tincho Totalmente Vos le entregaste el premio Claro que sí Vos has hecho la conducción Que uno empieza a leer el sobrecito Y medio que te pisas Porque en un momento Decía algo que no tenía nada que ver Yo estaba hablando Y millones de suscriptores Ella es Como que lees todo, ¿no? Claro Vos seguís de largo Te podés poner cualquier barbaridad ahí Y de repente decía algo Que nada que ver Yo estaba hablando de ella Y de repente me pusieron datos De la familia Y yo seguí de largo Lo seguí diciendo con el mismo tono Y bueno Y también come No Lo que no había que decir La letra chica No, 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 cualquiera Lo importante es que tenemos Una invitada número uno En este programa De Tenemos Guaya Vamos a estar hablando con ella Y jugando ¿Te vas a atrever En los juegos que vamos a tener? Hoy vamos a ser distinto No vamos a revelar el misterio Todavía quién es Que la gente se lo imagine Hay un dato Que es que ganó Martín Fierro hace poco Que es una número uno de YouTube Sí Y no mucho más En un rato va a estar jugando acá Con nosotros ¿Quién será? Así es Lo que estamos jugando Y está jugando la gente en sus casas Con el challenge De esta semana O sea, me gustamos mucho lulos La verdad Y se están volviendo locos todos En sus casas Lo vuelvo a repetir ¿Se trata de decir Que la gente está loca en sus casas? La gente en sus casas Está jugando al challenge Todo porque es tu challenge ¿Es así? Mirá, mirá ¿Epa? ¿Cómo es? Ahí va ¿Duki? Muy bien Yo tengo uno para la próxima semana Señor director Porque estoy muy celosa todavía Que este es el challenge De Nicolás Occhiato Y el challenge de la semana que viene Es algo así A ver No, no Ah, bueno Imposible, Flor Imposible Complicadísimo Te llama el pajarito de Twitter Así que nada ¿La puedes repetir? No es medio complicado, ¿no? No, es de más La realidad es que el challenge de esta semana Está haciendo todo un éxito Y cada vez más famoso Se está aprendiendo a hacerlo El señor Sergio Celio lo hace muy bien A ver ¿Lo puede? Muy bien, ¿eh? Es el rey, es el rey acá Qué grande, viejo No sé si lo inventé yo, chicos Ahí va No, no Ah, no Es un rey Quiero saber cómo es la vida de Sergio Celio A través de que le sale este challenge ¿Podés vendérmelo así? Tipo, llame ya Oh, desde que me sale este Este challenge No, no Vamos a hacer así Como con una embolia Vos haces el challenge Y haces de cuenta que hablás Y vos le metés la voz Dale, buenísimo Enfocamos a Sergio Celio A Sergio ahí haciendo el challenge Y vos haces que hablás Y Flor habla Dale Oh, desde que me sale este challenge Mi vida es abulosa Puedo comer un pancho Y a la vez poner mi champú en el pelo Bueno, otra parte del cuerpo Es excelente Es muy bueno Es muy bueno Muy bien los dos Es muy bueno Muy bien Pero estamos paviando Vamos a mostrar a un verdadero crack De este challenge Sí Por favor, ponemos al señor de cambio, cambio Ah, el que lo creó El creador del challenge A ver, tenemos el video Del equipo A ver, tenemos el video Ahí está Cambio ¡Veamos! Cambio 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 ¿Qué serio? Cambio Con esa actitud Cambio Ídolo Cambio ¿Qué cambia? ¿Dólares? Cambio Cambio ¿Sabes que me sale? Cambio No, Nico, no Cambio 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 No me sale No me sale Cara de malo Quiero ver a la invitada del día de hoy A ver si le sale En un ratito la vamos a probar Es un gran sabio el señor Porque ¿sabés qué, Nicolás Occhiato? ¿Qué? Lo único que no cambia en la vida Es el cambio No sé si le dije bien la frase Aplausos Banquemos este mal chiste Chicos, este me da mal la autoestima Para aplaudir Banquemos este mal chiste A lo que tenemos que hacer es a los famosos Flor Viña ¿Qué es eso? ¿Sabés qué? Pará, pará, pará Me está dando miedo Que le demos mucha confianza Y que le festejemos lo que hacen Se ríen entre ellos Sí, sí, sí Es como ¿Cómo es? Un poquito más A ver cómo es Es de ti Es de ti Es de ti Ya me da ruido Es como que le ferieron A para comer la pañera Es de ti Flor Viña Algo tenía la chocolatada La vainilla venía con alguien Está envenenada Sí, vamos a ver A ver cómo le salió A los famosos Este challenge A ver Silvia Fernández Barrios No, no me sale Poggi Cambio Cambio Rocío Marengo Cambio La mamá de Marengo Y Robertito Ful La cara, la cara Magui Bravi Hernán Drago Estaba fulminante Juan Guilera Facha No le salió Y cambio No, qué hace ¿Qué hace? Yo sé que ayer fue un desastre Por eso exijo Mi revancha Mirá Más bueno Lo práctico Es así A ver Pulgar 4 Sí 4 pulgar Sí Sí Pulgar 4 4 pulgar Siempre igual Bien Hernán Muy bien La tiene clara Bien Hernán Hernán Drago Hernán Drago Hernán Drago Hernán Drago Hernán Drago No necesitas estar maquillado Tienes pacha solo No te voy a volver a hacer la mirada Porque ayer fue demasiado Me gustan Me llevaron muchos mensajes de chicas Diciendo que bueno que está tu nuevo avión No me gustan esas chicas Nada, mentira Me la banco ¿Qué les gusta a ella? ¿Que tenga el pelo corto? Porque tenemos una encuesta semanal Con respecto a eso Opa Yo ya te hablé de tu pelo Me encantaría que sea largo Largo Sí, porque se deja crecer la barba Largo a qué nivel Largo Largo nivel rodete Largo los nocheros Largo un poquito Largo nivel rodete Voy a invitar a Pedro y a Tommy Para que nos suelen tener eso un poquito Que pase Tommy y Cachabacha Forlán Que ya es Forlán Son igual Es igual Pará Él es parecido a Forlán Y él es parecido al de Capitán América Oh Es verdad Mirá Vos conducí tranquilo Que yo voy a volver un rato Es verdad, estás igual Che, ¿cómo va la encuesta? A ver cómo va la encuesta Arroba tenemos wifi Tienen que votar Arroba tenemos wifi Pelo corto o pelo largo ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ellos están participando? A ver ahí No sé si se llega Toma Está muy parecido Mirá Está más peinado Es igual Es muy parecido Es muy parecido De verdad Pero ¿por qué pone cara de Zulander? Porque está Mirá, señor Porque viste cuando Le apaga el celular Justo cuando querés mostrar algo Ahí está Es igual Está como con cara de malo Ahí va Estás como siempre preocupado El Capitán América ¿Y el nuestro? Como siempre acomplejado De la justicia Es bien Mirá como Lo investigó Che, tengo la encuesta Acá en mis manos ¿Cuánto más? Pelo largo Versus pelo corto Pelo largo Arroba Poa93 Es el señor en Instagram Así es Pelo corto El Capitán América Arroba Tomás Punto de Franco ¿Verdad? Tomás de Franco Tomás punto de Franco Pelo corto va ganando Con el 89% Está pegando un paseo bárbaro Bailongo Para Instagram Pará, yo tengo Nada que ver, ¿no? Pero me entusiasmé Con los parecidos Mirá Forlán Acá ¿Hay más? Es igual Es igual ¿Dónde está? Ahí está, mirá Yo insisto con Hércules Basta Más serio Más serio Esa soy yo Serio, serio Parecido a Hércules No tenemos Así yo no Arroba Tenemos Wi-Fi Amigos Arroba Tenemos Wi-Fi Votá la encuesta Y también podés adivinar ¿Qué hay acá adentro? Porque ya me encontré ¿Le damos una oportunidad más a los pibes? Sí Por favor ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué hay acá adentro? Yo ¿Alguna vez te lo cruzaste? En la pista Qué difícil En la pista Uy, te maté Pará, tampoco es tan difícil Mirá la cara con él Mirá Está perdido Guarda Piense, piense ¿Alguna vez te lo cruzaste? En la pista Sí Para hoy, si puede ser Perdón ¿Qué puede ser ahí? No sé Por la abrochadora No es una abrochadora Flor Viña ¿Puede decir algo? Me da miedo esta música En la pista En serio A mí me pide Porque viste cuando te trauman De algo de chiquita A mí me ponían esta música Y como que Yo me agarro ¿Qué te decían? ¿Qué te decían? ¿Querés saber? Si esta música me la ponen Esta es la razón Por la que no me voy a vivir sola ¿Qué es esta música? Flor ¿Te traumaron con esta música? Pero bueno Ahora nadie tiene miedo a nada ¿Puede ser un destapador? No es un destapador Pero bien tirado Bien tirado Para mí Es Sí ¿Una? Sí Muñeca pero así media berreta Perdón que diga la pregunta No, no es Pero no es una muñeca No es la río de Janeiro No es la río de Janeiro No es una muñeca berreta A ver, Nico Aunque en la pista hay muñecas Tranquilo, Nico Tranquilo ¿Sabés a quién le podemos preguntar? A ver si sabe ¿Qué hay acá adentro? ¿A quién? Al señor Tomás Mandel Que está en nuestro set acústico Sí, Tomás ¿Estás ahí? ¿Te podemos ver? Quizás ustedes sí Claro Sí que te vemos ¿Cómo andás, Tommy? Bien, todo bien ¿Qué pensás a la gente que viste que la rompe? Porque yo a este chabón Ya lo estuve stalkeando todo La rompe y canta increíble Las chicas están como locas, Tommy Te lo quiero decir Y cuando vas a él es como Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo es el que hace? Te hace buenito, eh Ojo Como vos, te lo tengo que decir, Tommy Sí, yo soy parecido al Capitán American No, me aprendí de Tommy Tiene talento, es fachero, todo Y está ahí tranquilito Arroba Tomás Mandel Music ¿Tenés novia, Tommy? Tengo novia, está acá a 6 metros Parca personal ¿Está aquí? Ah, claro, le hace la personal Le hace la doble 5, pegale Y claro, un tipo que canta tan bien Hay que seguir Están la novia y la mano Yo hoy lo fui a buscar a la radio Nicolás Occiato Sí, me fui a buscar a la radio Porque también quería pisar ahí, ¿viste? ¿Viste algo raro o no? No, me salió bien Porque justo alguien estaba cumpliendo años Me ofrecieron torta Me pasó la clave de Wi-Fi Te incluyeron de una, ahí al toque Sí, sí, usó la radio Usó la rock and pop Para andar, para hacer su labor Ay, Flor Que me habían acabado los datos Fui a la rock and pop Sí, total Me vi un par de fotos Totalmente Me vino a marcar y después Tranquilo, Nico, tranquilo Después inventamos algo Tomi, ¿hace cuánto tiempo Estás de novio, más o menos? ¿Hace cuánto? Te maté ahora No, no, lo tengo contado con los dedos Escuchame Estás chamullando Esta es la ¿Lo puedo decir? La de sí La cuarta temporada La tercera temporada ¿Tercera temporada? Con mi novia ¿Y de cuántas son las temporadas? Y bueno, la primera fue De nueve meses y cuatro días Nada, mentira Perdón que interrumpa Pará, pará, pará Tiene más etapa que te ves ¿Tercera temporada? ¿Tercera temporada? ¿Tercera temporada quiere decir Que hubo dos cortes en el medio? Sí, si no Y no profundicemos mucho Bueno, sí, sí Bueno Esta es la La tercera temporada Y la más feliz La tercera es la vencida Tomi, me traes una pregunta A colación Nicolás, el quieto ¿Por qué temporada vamos nosotros? Atención ¿Nosotros? Iriamos nosotros, sí Nosotros vamos Es siempre la misma temporada Nada más que en el medio Hubo un ¿Qué? ¿Un qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Hubo una actriz de reparto? ¿En el medio? No Pero se enfermaron los actores Y yo se pudo grabar Dos, tres días Y sigo Bueno, algo así Ok, ok, ok Está bien ¿Tenemos una canción, Tomi? Vos que la rompés cantando así De primera temporada En esa temporada En la que estás enamorado Donde te ensegués el amor Si tengo una canción Sí, por ahí Sí, obvio Sí, si las baladas me encantan Igual no sé Si vos decís que hago una balada Yo quizá Algo un poco más alegre ¿Qué tenés ganas de hacer? Bueno, dale Me convenció Digo ¿Qué tenés ganas de hacer? No sé Mientras venía dije Yo vengo viendo los programas Me parece que no tocaron Esta canción Bien Perdón, acá dejaron unos anteojos ¿Los puedo usar? Sí Claro que sí En realidad Hacételo, Tomi Hacételo Prometo que voy a intentar usarlo Lo voy a dejar acá Perfecto Me enojar la novia No Como la mamá de Flor No, voy a intentar usarlos Es un enganchadito De dos minicanciones Bien Muy bueno Bueno, arroba Tomás Mandel Music Lo pueden seguir en Instagram Y acá nos cantan Tenemos Wi-Fi Y acá nos cantan Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Para que te cuentes si no estás conmigo Bueno, como prometí voy a intentar Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo Como es que estás dura Yo te doy un 20 Estás dura, dura, dura Tienes la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Eres como Argentina, te traigo en los aires Estás dura, 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 dura ¡Infecable! ¡Vacha bestia! Increíble Único ¿Qué pasa? No, perdón, Tommy, la rompiste pero zarpado Y como que en un momento todo empezó a fluir Y aparecieron nuestros verdaderos yo Nicolás Occiato hizo algo como eso ¿Qué? ¿Dice un paso? Hacelo, acelo, Nicolás Hacelo, acelo, Nicolás Hacelo, pero no seas careta No seas fuerte ¿Y de música? Hacelo, acelo, acelo 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 ¿Qué haces? Bien, bien ¿Es un muñeco de lavadero? No, perdónanos, Tommy Perdónanos, vos la rompiste muy, muy, muy fuerte Estuvo excelente ¿Puedes retirar del estudio, por favor? No, 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 quedate, Nico, quedate Para mí me gustó lo que hicieron Pará, enfocá a Sergio y a Batini lo que levantaron Uno levantó temazo y el otro, caradura, los dos coincido Son dos, yo no lo puedo creer lo que hacen Pueden ir a decirle que se calmen un poco Me encanta la sintaxis de estos chicos Porque tendría que ser temazo, coincido, no coincido, temazo Sí, sí, fue al revés Fue al revés Bueno, bueno Uno dice coincido y dice, ¿qué coincide? Que es un temazo Ah, mirá, es atrapa Atrapa como próximamente Pero está bien, chicos, está bien Es inteligencia pura Ahí está, ahí está, tincho El Martín Fierro Y en ese momento me llama a recital un poco de lo que dice ese libro tan lindo Uy, se ponía culo ¿Qué decía? Pará, pará, pará Los hermanos se han unido Perdón, eh, a nuestra súper invitada que casi digo el nombre, pero no No Anímate, ¿qué ibas a decirle? A ver, hermanos se han unido A ver, una frase Los hermanos se han unido Sí Porque esa es la ley primera Y puedo seguir, pero no te... Sí, 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 un poquito más Ahí está muy bien Ahí está muy bien Se nos corta el tiempo del programa Perfecto Vamos a ver tranquilidad Que realmente la rompe Estudió dirección de cine, ¿puede ser? Mirá Además de que es una gran actriz Que tiene un lindo tatuaje aquí en el hombro Que ustedes no lo ven porque lo tiene de frente Bueno, Nico Que tiene una colita A ver, me voy a acercar Tiene una colita de pelo Para... A ver, amor Porque él, yo te cuento Él está practicando esto de los colores de pelo Es difícil porque ella tuvo muchos colores de pelo Tiene un rojo Me echó un violeta Que ahora no te lo veo ¿Se lo engrasás, Nico? Tiene un rojo Bueno, che Tiene un rojo Mirá, un colorado Igual lo agarrás como que si fuera una cosa, viste Como un... No sé Es raro como lo agarra, ¿no? Es el pelo de la flor ¿Cómo le tocas el pelo a Flor? Como el pelo del caballo A ver, pará, pará Perdón, ¿eh? Que me vaya un ratito de la super invitada que tenemos Acariciame, sí, la orejita A ver Sentílo, Nico, ahí El amor A ver Ay, ¿por qué no haces así en la intimidad? El no-move ¿Cómo me lo haces eso? ¿Cómo estás reclamando? Una vez mismo grabar un videoclip del polaco Yo tenía que hacer esto Gracias, gracias, chicos Para, teníamos que hacer como esto A él me tenía que hacer Tipo Eso, nada más Cortito ¿Entendés? Pero acá, ¿qué pasa? El videoclip se graba todo en cámara lenta Y después en cámara lenta Entonces yo ¿Cómo lo hiciste? Hice el efecto y hice Pero acá en la lenta quedó excelente Me metió un dedo en la nariz No, maldísimo Quedó excelente Un poco dulce Un poco dulce Pero quería decirlo, perdón Lo tenía que priorizar Muchas gracias Siempre son palos acá, ¿viste? Como venimos al psicólogo Bueno Vayamos a la invitada que tenemos Por favor, vamos a ella que tiene millones de suscriptores Millones de reproducciones Ella es Diana Hernández Bienvenida Y suena Martín Fierro Claro que sí Trae el tuyo también Trae el tuyo Trae el tuyo Trae el tuyo Y refréguenmelo en la cara Ahí está Hola, ¿cómo andas? No, no, no 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 No La gente famosa está así, ¿viste? Es pesada Vamos a dejar que se saluden Ahí está Saludan Muy bien Bienvenida y felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Estoy muy feliz la verdad Todavía no caigo Pero lo tengo ahí De hecho me dijeron Trae el Martín Fierro No lo quiero sacar No quiero que le pase nada Agarrar ni siquiera Para llevarlo a ningún lado Pero bueno Acá al programa Lo tenía que traer Obvio A ver, me lo prestás un fin ¿Cuánto que produjo? Uy, te lo rompí Oh, lo iba a soltar Guarda Imaginá, me muero Es lindo, ¿eh? Es telepartida Es el tínico Es lindo, ¿eh? Siento que perdí como la guerra Hace cinco años más o menos Que estábamos desde el principio Ahora estoy como ya con gente Que me ayuda Para el principio era todo pulmón Era bueno, pongo la cámara ahí Me hago foco con un muñeco De repente me doy cuenta Que no estaba grabando Me quería morir Tenía que empezar de nuevo Después de editar todo ¿Y vos estudiaste cine antes o después? Antes Yo estudié dirección de cine y televisión antes Me metí en una productora de medios digitales Conocí YouTube Y dejé la oficina para meterme ¿En serio? Te arriesgaste de una Sí, sí El tema es que, claro Yo sabía que en calidad No es O sea, yo estudié cine Me quería morir Pero por eso Bueno, voy a empezar así En algún momento Ojalá pueda armarme de la productora Para que tenga calidad como me gustaría Y ahora, bueno Estamos en eso Y en un futuro Hoy que está sumamente realizada ¿Qué aspira a ser directora? ¿Ser actriz? ¿Estar de qué lado de la producción? ¿De delante de cámara? Mirá, a mí me encanta actuar Todo lo estudié por la actuación Para tener más herramientas Está bueno a veces estar del otro lado Porque te ayuda como actor a entender No sé, ah, conocer al director Me pide esto Y me habla Ayuda Pero no A mí me encanta actuar Igual ahora me doy cuenta Que producir también me gusta Mis propias ideas Porque lo bueno es eso Que uno puede No sé, mi historia Actuar mi historia Y eso es YouTube Básicamente Claro Que uno puede tener más libertad Eso está buenísimo Pero no Actuar es lo primero Y nosotros que somos Un grupo medio egocéntrico Decimos mucho nuestras cosas buenas Quiero que este sea El momento del ego Claro ¿Vos porque no tenés Muchas cosas buenas No, Nico Te está matando Hoy estoy perdiendo Yo quiero instalar esto Porque a veces a uno Le es más fácil hablar De las cosas malas de uno Que las cosas buenas Y a veces uno Se las termina creyendo ¿Viste? Como decís No, yo siento que luego Bueno, medio cabibajo por la vida Así que este es el momento del ego Vamos a bautizar Me voy a ver Yo lo hacía con mis amigas ¿Cómo te definirías a vos En este momento Para la señora Que por ahí Nunca aprendió YouTube Nunca dijo A ver qué es Hola señora Yo confío mucho en mí Soy mi emprendedora Actúo muy bien Y la verdad que No sé si produzco tan bien Pero vamos a Vamos por eso A ser la mejor ¡Vamos! ¡Aprenda! ¡Increíble! ¡Manda de abajo! ¡Bueno! ¡Excelente! ¡Aprenda! ¡Que aprendan! ¡Aprendan! Redacta bien Usted es coincido Temazo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Da, y te vamos a invitar A pasar al living ¿Dónde me hicieron? ¿En el Violeta? De la elección argentina Mirá, te tocó el Violeta En honor a tu mechón Ex-Violeta Ex-Violeta Me cansé un poquito del Violeta Pero en realidad Me canso mucho así De la imagen De hecho para los Martín Fierro Me hice el flequillín Y este que... Te fuiste toda roja también Y me fui todo de rojo Sí, quiero un poquitito después De este discurso Que diste a cámara Quiero ver algo de Dai ¿Tenemos algo de Dai? ¿Amano? Porque... ¿Vos sabés cuántas publicaciones tenés? En YouTube ¿Qué haces, Nico? Doscientas y pico No, doscientas y pico Ponerle de videos Doscientos cincuenta videos Por ahí ¡Wow! Flor, lo tenemos a Nico Ahí medio metido Perdón, pero... Voy a terminar acá Estás callado No puedo parar, te juro Antes hay que pagar la luz El agua Vos venís acá Nuestro laburo Nos van a rajar a todos Te juro que no puedo parar No ¿Te parás? Nos vamos a verlo ¿Puedes mandar el tape? ¿Puedes mandar el tape desde ahí? Vamos a ver el tape De Dai Hernández, por favor A ver Te juro que no puedo parar Al mejor de los más vistos en YouTube ¿Se entiende? De los que más reproducciones tienen Tuvimos que elegir el mejor Digo tuvimos Y yo no tuve nada que ver en la elección Pero me gusta sumarme Qué grande, Grego Estamos para ver los nominados Estaban nerviosos Grego Por lo importante que era la eterna Estaban todos los fanáticos Gritando como locos Me quedo pensando Mica Suárez Con Mica tiene muy buena onda Sí, sí, re buena onda Bueno, a Juli no la conozco tanto Pero la conozco, pero no tanto Porque casi todos tenemos muy buena onda Por eso Largos meses de series y delivery Hoy la especie humana despierta De un largo sueño invernal Alejo y Goa Acá está Bajemortiéndote los labios Re loca Les cuento que acá hay una banda de fans Que está sacada La idea de traerlo fue muy divertida Si no sentís que después te van a buscar a la salida Como locos Como locos Como locos Tengo que decir el premio El Martín Fierro Digital 2018 Al mejor de los más vistos en YouTube Es para Dayana Hernández La cara Mirá como me levanto Me levanto así O sea, no me podía creer La verdad ¿Qué te pasó en ese momento? No, no, no ¿Qué esperabas que diga? A ver, decí el nombre que esperaban que diga En realidad No sé si esperaba un nombre No esperaba el mío De hecho estaba como En el momento dije No, ya está Ya está, pasa Porque no me quería ilusionar Claro Capaz que en los momentos previos Yo en una entrevista digo Sí, nos tenemos feo Pero en los segundos previos Dije No, ya está No, no Voy a decir otro nombre Pero no desilusionarme tampoco Pero Y sos así ¿Te gusta más creer en las bajas expectativas Para después asombrarte? ¿O sos más ley de atracción Y pienso en esto Para que se pueda? No, me gusta mucho la ley de atracción Ajá Pero la verdad que también Los chicos que estaban ternados Son muy buenos O sea, no es que Estoy como Bueno, listo Julián Juli está hace mucho tiempo De hecho Juli está hace antes que yo Entonces también podía llegar a ganar La terna era Lo mejor de los más vistos de YouTube O sea, era una vara alta Era una vara alta Hablando de YouTube De diferentes canales Estamos hablando de Como que si estuviera Caseta O Canal 13 Telefe Todo Sí, sí Pero recién me estaba contando No sé si estábamos al aire o no Que hay muy buena onda En realidad entre ellos A lo contrario que uno cree Porque por la competencia Que está implícita Podría ser que no Pero no No, con la mayoría Nos llevamos muy bien Por suerte Y eso también está buenísimo Para mí Porque somos colegas Y nos ayudamos un montón En este nuevo medio Que está todo muy nuevo Y también ayudarnos Con información y bla Está buenísimo Es la primera vez Que nos encontramos En una instancia como esta De premiación Entonces también estábamos Todos medio Ahí tensos Y encima era el Martín Fierro Era una instancia De premiación más o menos No, por Dios Y yo como te digo Creo que cualquiera También podía haber ganado Yo me tenía fe Lo dije antes también Pero en el momento Digo bueno Cualquiera puede ganar A Mica le va muy bien A Alejo igual Le va muy bien A Juli también Todos los ternados Era como que les va bien Estaban todos muy arriba Pero bueno Nada Cuando le dije Puro Aparte es un Martín Fierro Que a mí como actriz Siempre significó mucho El Martín Fierro Es un medio Que a mí me encanta Es increíble Es una locura Y cuando me subí Me puse mucho más nerviosa De lo que pensé Bajé temblando Cuando bajé Y le saludé a los chicos Estaba así Me decía Bula, estás temblando No puedo más Es que Mirá, nos gusta ponerte En ese lugar Como fuera de círculo De confort ¿Sí? Está bien hecho Zona de confort Zona de confort Muchas gracias Siempre atento Y queremos hacerte Un pequeño ping pong Pero Como nosotros no queríamos Ser los culpables De tu nerviosismo Lo encargamos a Sergio Sely Sergio, ¿estás por ahí? El enviado Estoy por acá ¿Qué dices? No, no Mirá, Day Primero que todo Te quiero felicitar Por el martillero Más que merecido Pero te voy a hacer Te voy a hacer Un pequeño ping pong Sí Quiero que me digas De los videos de Sophie Morandi O de Belu Lucius ¿Cuál es la youtuber? ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué buena maldad! ¡Qué buena! Picanteiro No, Sergio Day, te lo iba a decir ellos No, no Ay, Belu Belu Pero yo le tengo mucho cariño a Belu ¿Pero por qué a Belu? Anda preparando Graf No me gustan los videos de Sophie Morandi Claro Era malísimo Para que yo le explique a mi mamá Mamá Vos que recién estás agarrando el Instagram Sí Belu y Sophie son tipo Grosas Son de reproducciones Poc arriba ¿Cómo se le ocurrió esto? Y a ellas se les ocurre Sí, las dos muy grosas Pasa que a Belu Yo la conozco hace mucho más tiempo Compartí programas un montón Y la quiero un montón A Sophie la pude conocer recién a los Martín Fierro Claro Yo divina 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 Y lo que hace también el talento que tiene Sophie Increíble La verdad Entonces vos también me pones ahí Sí Esto no es nada Ahora sigue Va con dos amigos Bueno, me acomodo A ver ¿Qué facha preferís? ¿La de Santi Maratea o la de Julián Serrano? Opa Opa Es una tormenta de facha Un moracho y un rubio Claro ¿Cómo piensa? Santi, Santi Maratea ¿Por qué a Santi? Porque me encanta que Innova Y siempre que se flashea con la ropa Eso me parece que Da que hablar Me da que hablar siempre Y me parece que eso suma Dio que hablar en los Martín Fierro Tiene pelo largo Y ahora ¿Quién te gusta más? ¿El carisma de Marcelo Tinelli o de Marley? Ay amor, te sacaron de ahí Y pasa que yo No, no entré en la eterna, pobre ¿Por qué no la pusieron a él? ¿Por qué no la pusieron a él? ¡Malditosos! Uy, qué maldad Porque son dos personajes Totalmente diferentes Pero son dos carismas diferentes Son dos carismas totalmente diferentes ¿Cómo está el entrevistador? ¿Cómo vas? No me levanté buen humor Estoy picante No, platálo a Marcelo ¿A Marcelo? Por carisma a Marcelo, sí Porque Marley por el mundo No te ha llevado Por ahí Marcelo al bailando te lleva Por el mundo se le complica un poco Pero Marley es muy bueno Y aparte lo sigo en Instagram Y me encanta también lo que hace Entonces es como muy difícil El paso es que Marce es Marce Es Marce, Marce Tiene cariño Tiene cariño Tiene cariño Y ahora quiero que digas a la gente Más que nada Un referente tuyo que tengas En tu vida general Flor Vigna ¡Vamos! ¡Vamos, Flor! ¡Buena, Flor! ¡Vamos, Flor! Le salió la voz un poco ronca Pero el mejor no la estaba enfocando Y ella dijo ¡Flor Vigna! Le salió así a veces Flor, Flor, Flor No, bueno, un referente para mí Matt Groening El creador de Los Simpsons ¡Oh! Muy bueno Porque me crié con esa comedia Me crié viendo los valores que inculca El humor que tiene Y siempre fue una fuente de inspiración para mí Y bueno, Cris Morena también O sea, son las dos personas que digo ¡Wow! ¡Qué emprendedoras! ¡Cuánto potencial! Y siempre están como ahí Me estudié también la vida Y todo lo que hicieron Me encanta Muy interesante, chicos Me voy a copiar la respuesta Pero... Sí, sí, sí Te notas en notas en el celular ¿Viste? Por las dudas Sí, lo que les quería decir Que tengo ganas de más música Está Arroba Tomás Mande Music Ahí en el set acústico Tommy Buenas Estás sin lentes ahora Estás sin lentes ahora No, no Estaban acá y como Era dura Estaba el Dura Challenge ¿Viste? Cambia la facha Cambia la facha Muy bien ¿No se había entendido? Sí No, sí, sí No se entendió Me ha leído ¿Estamos para cantar Otro temita, Tommy? Sí, obvio Después a la vuelta Vamos a jugar un juego Que ya ayer dio que hablar Entre Flor Viña Y Day Hernández Así es ¿Qué vamos a cantar, Tommy? No, estaba pensando Esta es una canción Que a pesar de que es en inglés Quizá al final Si hay buena onda Yo veo que hay buena onda Sí Les puedo pedir Un par de coritos Me gusta Ay, me gusta Me gusta Perdón Te vamos a cagar la canción Quiero que lo tengas No, no, no No hay ni idea Claro Pero viste Si me pedís que cante a mí Que cante Bationi Viste, es complicado Nico después la traduce Claro Exactamente Pero démosle para adelante Dámole onda Bueno No, 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 no No, no, no Whenever you talk Don't need to bet I felt it I tried to beat you But you're so hot That I melt it I felt right Through the cracks And now I'm trying To get back Before the cool Down Run out But I'll be giving it My bestest And nothing's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again My turn To win some Or learn some But I won't hesitate No more No more It cannot wait Well, I'm yours Well, open up your mind And see like me Open up your plans And damn you're free Look into your heart And you'll find love Love, 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 love Listen to the music Of the moment Maybe sing with me We're just one Big family And it's your God's The music and right to be Love, 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 love Love, love, love So, but I won't hesitate No more, no more It cannot wait Well, I'm yours There's no need to Come back in Our time is short This is our faith Well, I'm yours Y quizá ahora Ustedes pueden decir No hace falta Que se sepan la letra Pueden decir simplemente La, 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 la La, la, la Bien El movimiento de cabeza Pará, pará, pará Cortes, cortes Perdón, perdón, perdón No los veo No los veo Pero se sumaron todos Sí Listo Entonces vamos de vuelta No se pierdan Yo voy a seguir tocando Ustedes tienen que cantar Esa base Yo canto algo encima Vamos, vamos Todos juntos Todos juntos ¡Vamos, podemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy va el hopo, Nico! ¡Vamos! El paso de flores. El hopo, el hopo tiene vida. ¡Buena, Tommy! ¡Genial! ¡Genial, Tommy! ¡Genial, Tommy! ¡Man The Music! ¡Crack! ¡La rompí! ¡Buena, Grosso! ¡Man The Music! ¡Man The Music! ¡Fenómeno, chicos! ¡Impresionante! ¡Che, estuve bien! ¿Vos? ¿Me escucharon? ¿Vos? Yo estuve bien. No hiciste nada, Nico. ¿Cómo no? ¡La, la, la, la! ¡Me sale! ¡Más o menos! ¡Che, tenemos el juego preparado! ¿Dai, te explicaron cómo es el juego? Están muy lindas las dos con las antifarras. No, sí. Sí, sí, sí. Me quedan pintadas. Este es el juego de las tres cosas. Yo te voy a decir que nombres tres cosas a vos. Una vez que la nombras, le vas a pasar el cañón a Flor. Cuando se cumple un minuto, esto va a explotar. Y al que le quede, no le va a pasar nada, pero se va a asustar un poquito. ¿Qué va a ser esto? El juego de... Esto va a explotar, quiero decir. Esto va a explotar. Esto va a explotar. ¡Ay! Me gustó. Me gustó ahora. ¿Está claro? Al minuto, explota. Al que le quede de frente, por favor, quiero que lo dejen bien enfrente. Nada de contestar así. No va a pasar nada. Un poquito de susto, nada más. Es el juego de las tres cosas. Pero antes del juego de las tres cosas, tenemos al señor Agustín Batidoni, que tiene una relación bastante particular con su madre. ¿Cómo? Sí. Está ahí el señor Agustín Batidoni. Sí, afuera de la barra, como siempre. Sí, sí. Afuera de la barra, tomando la leche. No me quede nadie. No me quede nadie. ¿Tenés una relación muy particular con tu hija? Tengo una relación muy particular con mi mamá, sí. Ella es muy colgada. Sí. Todo el tiempo se confunden las cosas. Sí. Así que yo hago videitos, entonces empecé a tomarla ella, para que participe de mis videos. Y es muy espontánea. Eso está bueno. Entonces agarro todo eso de ella y hago los videitos. Arroba Agustín Batidoni. Arroba Agustín Batidoni. Y ahora tenemos alguna muestra de la espontaneidad. ¿Hay video? De la mamá de Agustín Batidoni que lo vamos a ver en este momento. Hola, sí. Muy buenas a todos. Hoy tenemos un nuevo desafío. ¿A quién voy a llamar acá? ¡A mi madre! Che, qué linda que es la mamá, ¿eh? Hoy te voy a hacer una serie de preguntas que las tengo anotadas en estos papelillos. Si respondes tal cual ganaste. ¿Está bien? Laura. Laura. Empezamos. ¿Cuál es mi color preferido? El rojo. Bien, Laura. ¿Mi banda de rock preferida? El Averizo. ¿Quién es mi voto de lado preferido? El Zambayón. Ay, pifío. Opa. Yo llevo a comer Zambayón y vomito. Tiramisú. Tiramisú. Muy... Gracioso. ¡Ah! No, pobre. Estos graciosos. Mala vida, así me va la vida. Sos muy simpático, sos muy gracioso. Bueno, también sos lindo. No, esa te mata. Adiós. A mí me gusta. Te quiero también. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora, el y también sos lindo. Sí, sí. Es que siempre me pasó lo mismo. Siempre fue. Una amiga, ¿eh? Siempre fue. ¿Y qué onda yo? Y sos muy simpático, muy gracioso. Eso es lindo, por la ventana. No, pero tenés, tenés... Gracia, Au. No, Nico. Tiene mucha facha, tiene mucha facha. Tenemos uno más de la mamá de Au. ¿Tenemos un video más de la mamá de Au? Puede ser, puede ser. A ver, hay uno más. Me pierde mucho esto, va. Mamá, mamá, me compras una caja. Te decía, lo que quiero es una caja. Muy bueno. He peinado, eh. He peinado muy bien. Caja, stickers. Si la usaron es stickers. ¿Qué de esos stickers? Stickers. Shhh. 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 Es la cara que pone mi mamá, es una cosa. No. Y claro, el baile. Y ahí empieza. Y ahí empieza. Y ahí se mueve. Y ahí se mueve. Se mueve, se mueve. Tremendo. Tremendo, tremendo. Mirá. La reja, la reja. Está dos veinte, eh. Nace, nace. ¿Cómo es? Y así. Ah, bueno. Y sigue, y sigue. Mirá. Mirá cómo se mueve esta. Se mueve sola. Se mueve sola. Se mueve. ¿Qué le pasa? Lo están baleando. Dale todo, dale. Dale todo, dale todo. Dale todo el hueco. Dale todo. Ahí va, ahí va, ahí va. Excelente. Vamos todavía. Mucho aguante, mucho aguante. ¿Cómo es? Tenés la música para ponerle vuelta a la música. A ver cómo es. A ver cómo es. No solamente hay bolita con el brazo, sino que también. ¿Ves? Ahí arranca, mirá. Se conecta el cable. Chau. Dos veinte. Increíble, increíble. ¿Ves cómo se mueve? Es, es, es. Desarticulado. Ah, es excelente. Dale, sumate vos también. Innato, innato. Ahí va, ahí va. Ahí va. A verlo, Nico. A verlo, dime. A verlo, dime. Gracias, Nico. Te agradecemos. ¿Pero por qué? Dejalo al que sabe, Nico. Dejalo acá al que sabe. Bajó el rating con ese baile. Excelente. No, no, me expone. No, Nico, que después voy con las chicas a comer. Las otras dicen, no, porque mi novio es arquitecto. No, porque mi novio... No, el mío... Baila desarticulado. Claro, sí. Gracias, Juli. No, Nico, te queremos igual. Por favor. Pero conducís muy bien, amor. Si no me está... No, no. Claro. Lo que está guardiando, Dalí, claramente. Che, se terminó el baile, se terminó todo. Ahora es música de tensión, porque se viene el juego. Muy peligroso. No, mentira. No. Yo voy a dar un agujero en la cara, pero todo va a estar bien. Es divertido. Se entendió el juego, ¿no? Sí, son tres cada una. Apenas nombre... Si nombrás una mal, yo voy a estar para decirte no. Así que hay que nombrar bien. Bueno, Buche. Por ejemplo, te voy a decir algo. Yo siempre fui mi mamá en el Tutti Frutti. Esto me suena muy similar. No, por ahí te voy a decir tres nombres mujer. Y vos decís tres nombres mujer y le pasás el caño. Bueno, dale, dale. ¿Está claro? A arrancar, Dalí. Dijeron frutas y dije lechuga. Sí. La desesperación te lleva a decir cosas que no tienen nada que ver. Que nada que ver. Estamos para arrancar. Tenemos el tiempo en pantalla. Escuchar. En cuanto lo tengamos... Ya llega, Nico. Ya llega, ya llega. Vamos a arrancar. Y por favor que lo tapen, así no se vea acá en el... Arroba, tenemos wifi mientras, ¿sí? Para que nos explican. Arroba, tenemos wifi. No me favorecen los lentes. Está la genia... A vos te quedan bien, a vos te quedan bien. Pero a mí yo estoy como... No sé, una ahí... Muy fashion, eh, te queda, Dalí. Muy moderna. Sí, parece... Para ganar el moto. Más pache ahí. Como los jugadores, Nico, ¿viste? Que se ponen eso para... Puedes darle bola a todo lo que es fashion, la moda. Me gusta flasher yo mis cosas. Pero sí, 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 me gusta. Porque ayer hablábamos del término it girl. Sí. Que no lo entendí, la verdad es que no lo entendí. No. ¿Para qué te pediste? Yo me hice la que lo entendí porque estaba ahí en el programa y había que seguir, pero no entendí mucho. ¿Dai se lo puede explicar que es una it girl o no? No sé qué es. Bueno, que no sé qué. En arroba tenemos wifi. Chicas originales. Perfecto. Voy a tachar acá que hice tres it girl por... La matábamos. Ahí tenemos a ver el tiempo en pantalla. Yes. Atención, esto es tensión, esto es miedo. De acá te podés morir. No, no. Dale, dale, dale. No. Tira fuego. No, qué miedo. Ve a tragar papel. La producción tapa el tiempo y arrancamos con tres letras vocales. A, B. No, vocales. No. A, E, I. Listo. Tres tipos de pastas. Tres tipos de pastas. Capeletinis, espaguetis y ñoquis. Sí. Tres tipos de achuras. Qué rico. Molleja, chinchulines y el riñón. Sí. Tres colores claros. El rosa pastel, el amarillo pastel y el azul pastel. Tres colores oscuros. Cazafó. Negro, bordeaux, marrón. Tres infusiones. ¿Qué son infusiones? Que se toma, que se toma. No. Sí. ¿Qué? Dale. ¿Qué? ¿Licuado? ¿Licuado? Tres postres. Torta, lemon pie y lo mismo. No, uno más. Y... Chocotorta. Chocotorta, perfecto. Tres nombres de varón. Tres nombres de varón. Tres nombres de varón. Tres nombres de mujer. Tres nombres de mujer. Ana, Dayana y Vicky. Tres prendas de verano. Tres prendas de verano. ¡Vicky! 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 Tres blind all motion! Ve la cara de Nicola. Puede ser que te pierdas todos los juegos de este programa! Cómo se se quita antes con el que Flor, sí. Será la cara de Flor la voy a reproducir yo en este movimiento. Estaba así. Fue heavy, eh. parecía una abuela. Fuerte, fuerte. Parecía una abuela. Tremendo. Total. Parecía una abuela. Ay, ay, ay. Te llamaba la atención al algo. Vicky tiró el nombre de mujer. ¡Vicky! Bueno Me tuviste que ayudar con la chocotorta Pasa que era torta No se me ocurre Costaron las infusiones también La manzana es un postre Puede entrar Una manzana o una banana La metió ella en infusión la manzana La infusión es que se toma Difusión es tipo El mate, té Café Yo pensé que era lo que se metía entre el medio de las comidas Colación Agua y aceite Tenemos wifi, un programa para educarte Pero bueno Che, me gustó el juego Tenemos una replay Ah, mirá Encima el gestito ¿Qué hice yo? Para, ponlo de vuelta Para un meme, mirá La papada Mi cara presente Porque yo quería que te salte a vos No sé si te diste cuenta Yo mi cara era dale, dale, dale Qué bueno, no Chau, chau, adiós Sí, sí, sí Chau, chau, adiós de casa Lo rascamos de casa Ahí está, ahí está Mirá, mirá, mirá Mirá mi cara ¡Oh! ¿Este qué? Como cuando te ladra un perro y no la esperás ¿Viste? Oh, y quiero salir de esto Quiero algo con placer Algo con alegría No Por favor, quiero algo de alegría Algo pum para arriba Tomi, ¿estás por ahí para alegrarnos un poco la tarde? Estoy acá, estoy acá Pero me habías pedido una balada Así que yo venía pensando una balada ahora Ay, Tomi Estamos cronizados ¿Cómo te parece? Bueno, está bien Si la cantás vos Que la cantás hermosamente bien ¿Puede ser algo? Sí Hace un tiempo subí un videito Una canción de Fito Páez Y tuve la suerte que el mismísimo Fito Páez La publicara en su Twitter, mi versión Muy bien Así que se la quiero No es una balada Tampoco es pum para arriba Es en el medio Y se la quiero dedicar a Flor Que pidió algo un poquito ahí como más tranqui Muy bien Gracias, amor Vos hiciste esta sorpresa Claro, sí Qué tiernis Muchas gracias Ni él sabía, pero bueno Gracias, Tomi, por cumplirme lo que te dije Que le metamos Esto es para vos Carpánico después, ¿eh? Pero mereces Esto es para vos En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clavel en la mano Él se acercó y le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corriente Miren todos Ellos solos, ey Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Nos escondieron en el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo, 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 todo con un beso Durante un mes vendieron rosas en La Paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué Pero jamás los volví a ver Seguimos en Tenemos Buen Bye Porque la clave es ser feliz Como nos gusta decir a nosotros Pedro Alfonso y a vos te quiero dar un consejo Festejá tu cumple de 15 en los parques de Orlando Y las playas de Miami Hacé que tu fiesta dure 15 días Con un viaje inolvidable Empezá ya mismo a seguir el Instagram Arroba OneFive oficial Y enterate de todo Exactamente Participá de sorteos y promos recopadas Las Vivitus 15 con OneFive En OneFive La reina sos vos Mirá No Un aplauso para Impresionante No, no, no Todo bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé de quién La reina sos vos Como OneFive La reina señores Gracias a los amigos de OneFive Yo momento del juego Y el momento en donde el invitado O nosotros Vamos a terminar todo pintado Por témpera o por el pelo Díjense no Si no usted tuvo el pelo todo colabore Sí, es verdad Ahí está Es verdad, es verdad, es verdad Es para agregar show Porque está O sea, si no ¿Qué pasa? ¿Qué bueno? Como que no agarra Es verdad Tenemos un diálogo con Mimica Un diálogo ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? Un diálogo con Pípica Viene el pípico ahí Un diálogo con Mimica En donde vamos a formar equipos Ustedes dos por un lado Vamos, vamos, vamos Me tocó Bationi a mí ¿Cómo me tocó? Me tocó Bationi Como lo que había, ¿no? Pero es simpático, es simpático Viene con la promo Pero también es lindo En este caso En este caso ¿Quién más es la Mimica? Como quieras Para mí la rompe más Dai Tipo, es una actriz Con más formación ¿Viste? No Ahí, ahí, ahí Listo La vas a Flor Ahí voy, ahí voy Pueden hacer ruidos Es Argentina, chicos Arrancan primero ustedes ¿Quieren? Ok, ok Perfecto, se pase Flor Ay, no, se van a copiar la estrategia ¿Qué tiene que ver? Flor, dale Flor Voy a hacer cosas típicas De los países Pase usted con el sobre Hacia ahí Es difícil, Dios mío Bueno, cuando quieran Tiene un minuto de tiempo Para sacarla, ¿eh? Decime cuando estés lista Y te mandamos un tiempo Ay, rarísimo No sé qué voy a hacer, ¿eh? Uh Adivina, Dai Hernández en este caso O sea, yo no puedo hablar Dígalo con Mimica Dígalo con Mimica Algún ruido podés hacer Ok Tiempo en aire ya, dale ¿Eh? Eh, Francia, Italia ¡Yes! Ay ¿Qué hace? ¿Ragil? ¡Yes! ¿Quién? 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 Dos Es difícil, es difícil No se entiende nada ¿Está en Estados Unidos? ¡Yes! ¡Vamos! No, ¿cómo supo? La tiene anotado Me parece Transparenta esto ¿Argentina? Eh... Todos juegan al fútbol, chicos ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos! Eh... 25 segundos Sí ¡Almania! ¡Ah! No Es todo fútbol, la pista ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí va, ahí va Va queriendo, va queriendo Muy bueno, muy bueno Ay, no, no sé Lo está haciendo muy bien 10 segundos Es poja nueve No puedo hacer poja nueve 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1 Bueno, venga, estaba perdido, perdón ¿Cuál era, cuál era, cuál era? ¿Quién era? Era Rusia, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué Rusia, Papá Noel? ¿Vos por qué pensaste qué era? ¿Papá Noel era ruso? Sí, Papá Noel era ruso y era verde Después una marca lo transformó en ruso Ah, yo no sabía Bien, bien, bien Bastante bien Vamos, sí No la quiero ganar La digo, eh La estabilé, pero... Verá, Nicolai Tres en un minuto Ahora se va a lanzar Y acá vamos a ganar nosotros Vamos a usar Como yo quiero el orden Sí Esperá, cuando esté el reloj en pantalla Si tenemos el reloj en pantalla Arrancamos Ahí estamos Ellos metieron tres ¿Estoy? Si querés dar Vamos, eh Concentración Listo ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vacá allá! Dale China, Japón No, era re fácil este, chicos Dale, dale, dale ¿Qué haces? ¡Chillstar! ¡México, México! ¡Ay, no! ¡Era re fácil eso! Dale, dale Uno más Dale Brasil Hawaii ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! Uno más cigano Uno más cigano ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡No, no! ¡Francia! ¡No, no, 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 no! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Pecado, elénico Cuatro a tres, eh Mirá los nuestros, eh A ver Italia, Brasil Estados Unidos, Rusia Argentina, Colombia ¿Qué la hago? Shakira, acá España, India Francia, Japón Ah, bueno, Arabia Saudita La pusieron Bueno, estuviste muy bien Estuviste muy bien Que pasen, por favor Que las vamos a pintar ¡No! Sí, señor A Dayan Hernández, a ver ¿Qué color? Le voy a hacer Hacer el Martín Fierro Sin gestos Ahí está Tranquila, tranquila Muy buen cutis a Dayan Hernández Vamos a hacer un A mí me gusta hacer el bigotito Este chino ¿Verdes? Te elegiste, amor Es como un... Y una... ¡No! ¿Eso es un bigote, Nico? Es medio raro el bigote Me gusta No, pero es el chino, ¿viste? Ah, perfecto Mi copa, qué raro El azul Bueno ¿El azul solo? Sí, el azul solo Ok ¿Por qué me mira a mí? A ver Ufff 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 Guarda ¿Puedo hacer las dos? Sí Ay, ay, ay Ay, pobre Ay Hoy justo tuvimos una charla de esta Dale, Flor No, pero yo después voy a Simona y me reta Cuatro a tres, perdiste, dale Un poquito, un poquito Un poquito Bueno, bueno Un poquito, poquito, ahí Venle acá Ahí está Hasta el fondo, ¿eh? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Sergio se rió, así que andá y pintá el pelo absurd No, pero yo qué hice Hablaste No, no, no Cómo va a cargar a la conductora del programa, señor Exactamente Ahí tiene Ahí va, lo tiene, chicos El pelo azul El pelo azul Che, gracias, Dai, por haber pasado Perdón por cómo te va No Pero bueno, perdieron Se enfrentaron con dos personas muy capaces Y perdieron ¿Qué dices? Vivimos a Echo Yo, yo fui muy mal No, no, no Fuimos bien Al último se hubo como ahí, pero No, nosotros fuimos muy, pero muy bien Sí, yo no fui bien Vamos a terminar con la selfie final Como hacemos todos los programas Le agradecemos Ya se viene con amigos así Sí, con el pollo, pico, zavala Que vengan Sí Tenemos wifi contra con amigos así Le vamos a ganar, igual Te pintamos el pelo No, amor, yo estoy perdiendo todo Vos ganás Que estén atentos Si nos sigan en Instagram, Facebook y Twitter Arroba Tenemos Wifi Que voten la encuesta Gracias, Tommy Mandel Arroba Arroba Tomás Mandel Music Excelente Agu Batioli, Sergio Selli Tomi Equipazo Pedro Mañana seguimos Y en YouTube también Canal ZO Que se sigan Canal ZO Nuestro canal de YouTube, Nico Se suscriban Vamos con la selfie final Selfie, selfie Vamos ¿Entramos todos? Arroba Tenemos wifi Sí Ahora sí Y si quiere nos quiere dejar un mensaje Un mensajito de Dai Un mensajito de Dai Una palabra o una frase que la identifique A mí que me identifique Sí Usted que es un ejemplo para muchísima gente Queremos Peluquería va a poner Para sacarse el aerosolto Me quedó chiquito Y voy a poner Dai acá A romperla A romperla Un mensajito de Dai 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 Un mensajito de Dai